Miles de valles inundan el mundo y millones el universo y silban en ellos vientos que te dicen aquí no estés pero el valle que te digo el valle que te cuento es una casa de madera viva es un colchón palpitante es un lugar de descanso un hogar gigante el valle que te cuento es una casa de madera viva